En el área de turismo más que todo, ya la gente ha cambiado el cassette de extracción a mejor vender una fotografía, una oportunidad para que el turista venga y pueda apreciar. De hecho, ya hay gente que viaja con listas específicas de especies para tomar una foto. ¿Cuáles son las especies emblemáticas de aquí, del canal o de la Barra de Santiago? Como canal El Zapatero, la primera atracción es el cocodrilo. El cocodrilo atrae a turistas internacionales. De hecho, creo que National Geographic viene a grabar precisamente al niño, que es como se conoce en el canal El Zapatero. Y a raíz de esos audiovisuales que grabaron, vinieron gente de Estados Unidos directamente a ver a la majestuosidad del niño. Un cocodrilo gigante. ¿Es esta gigante? Sí, es el niño. ¿Es el niño? Sí. ¿Es el niño? ¿El niño mide cuatro metros? ¿Es el niño? ¿Es el niño? ¿Es el niño? Y que pongamos así como Surf City tiene sus olas. La Barra de Santiago tiene sus cocodrilos americanos. Esta pandemia que nos hizo llevar a analizar a dónde quiero salir y a dónde quiero ir y qué es lo que de verdad me hace falta, la gente se dio cuenta que son los bosques, que son estas situaciones de desestrés, porque me hace entender cuál es la dinámica de la naturaleza y cómo soy yo como el centro del mundo, el responsable de si esa naturaleza se conserva o no. Nos permite apreciar mejor, de hecho, hay mucha gente que piden, por ejemplo, apagar el motor y escuchar el trinar de las aves, el ruido del viento, atentando los árboles, el temor, es un mundo de las ruedas del congrejo, es un mundo de las ruedas del congrejo, es un mundo de algo por eso, parece que el, nosotros lo tenemos un mundo de la vida, es un tape y el Clark como tal, no se puede apreciar. Gracias por ver el video.